bien que todo se escuche bien en un segundo estamos iniciando en un segundito estamos iniciando estoy aquí terminando de poner las cosas en su lugar terminando déjame ver si si todo está bien todo está bien déjame quitar esto y listo ahora sí vamos a comenzar bueno les cuento que fiché varios fichajes esto van a estar saliendo en los capítulos lo que pasa que aparte de que los capítulos salen de compartidos individual vamos a estar subiendo vamos a estar haciéndolo totalmente en vivo totalmente live la serie y también luego que se acaban salen divididos los partidos bueno aquí tenemos para no cansar el cuento fichamos a robert lewandowski fichamos a erling halen roben sólo por respeto sé que es viejo sé que está retirado simplemente es uno es uno de mis jugadores luego de que se retire pero no estoy que a no 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 yo tengo muchos jugadores estrellas por aquí confirmó vamos a jugar el legendario y listo primer partido en ojo ya estamos déjame ver tenemos nueve puntos de manera oficial estamos de primer lugar de segundo el atlético de madrid y de tercero el barcelona ahora sí vamos a jugar ante leibar por tres puntos vamos robert lewandowski debutando de manera oficial en nuestro club es real madrid en legendario ahí está la cámara pendiente lewandowski luego de innumerables reuniones de idas y vueltas de muchos rumores a punto de debutar con el club en breve descubriremos si el pase da sus frutos o no hola hola como están hoy el fútbol nos trae ante leibar por tres puntos el in jalan y robert lewandowski también está robert lewandowski saludos loki warry no la muñoz saludos hermano gracias por por seguirnos por estar aquí gracias déjame darle y aquí vamos si se escucha por favor escríbanmelo en el chat buena modri la perdió modri y recuerden estamos jugando el legendario cuidado hoy no qué rápido cayó el primero madre mía el legendario saludo juan se serrano estrada y saludos y me descuide pero tranquilo el in jalan sombrerito así como el madrid regalo la pelota está bien es calentando dios no sé por qué jalan es tan pesado no me salen algunos regates cuidado nada oh dios quítasela ahí buena buena vámonos vamos tito lewandowski con el in jalan jalan hay que mal pase que no se puede hacer la pelota del real madrid takashi nui jose ángel buena saludo muy neymar jr saludos hermanos gracias por estar en el directo no no están desquiciando al rival a puro toque leibar es una cátedra la que está dando dios buena ahí vámonos aquí sí pero jalan entra ok por aquí por aquí jalan sí sí sola para jalan cayó se empató el partido y la pizarra y está uno a uno necesitamos estos tres puntos para consolidarnos en la tabla estamos empatados con el balsa pero está en legendario cualquier cosa puede pasar buena buena no que mal pase madrid hoy sí robo gran corte defensivo buena varán vinicius vamos vinicius vamos vinicius vamos vinicius vamos jalan dios mío hola más fernando gracias muy 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 júnior gracias gracias por lo like este es mi primer en vivo el córner que cubre madrid voy a estar haciendo en vivo todos los días no sé me gusta me gusta uy qué mal pase justo en el cinturón del terreno no puede ser robo ahí buena halen entró entra halen entra robert levandowski robert levandowski madre mía se puso dos a una el partido ahí está roben que es jugador del bayern moniz simplemente lo fiché por respeto simplemente dije wow quiero ver sé que no es un gran jugador sí o sea es una leyenda roben dentro de lo que cabe pero simplemente es como por por gusto roben es un jugador que está ahí por gusto no real no realmente algo estratégico uy qué robo iba a ser halen cuidado cuidado mía mía oh quítensela no 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 puede ser madre mía Fernando Delgado gracias buena 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 Neymar Junior con la que trabajaron para generar Fernando Delgado bienvenido bienvenido más Fernando ya te he saludado varias veces pero sí bienvenido uy giro con Vinicius que gambeta Vinicius tiene unos giros tremendos tremendo pero nada estamos en empate primer primer tiempo vamos a ver qué tal así de rápido Lewandowski giro con Lewandowski giro con Lewandowski uy la falta buena buena Lewandowski vamos Lewandowski giro con Tito Lewandowski ay no llegué para hacer ese giro gracias Robben ahí nada gracias Vinicius alán uy Tito que pase va a meter papá culo idiota es un genio pasando la pelota se llenaron muchísimas páginas con rumores ahora mismo número de páginas para la confirmación de la transferencia buena 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 ya está hecho vete Tito han pagado mucho pero lo necesitan Tito giro con Tito ay no me salió el giro no me salió ahí se ha presionado el equipo en su propio campo formidable como para que el hinchado haga la ola yo no sé si harán la hora pero el público sí 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 había que dar esa faltita ahí una falta piadosa hoy sí 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 adelantado buena alán entra Lewandowski hoy buena era devolvérsela alán pero no lo hice Pedro León Ricio ya saben a dónde estará jugando el equipo local la próxima fecha acá en EA Sports por la Liga Santander que se acerque al marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo ahí buena va a meter este cambio que ya veremos nada están desquiciando al rival a puro toque Leibar es una cátedra la que está dando ahí sí no 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 puede ser se viene Sábate la falta no quiero dar penal no le quiero dar penal pero Dios Kike García ahí buena buena vámonos ahí adelante Robert Lewandowski Lewandowski sí Tito Lewandowski para poner las cosas en su lugar y aprovechamos de inmediato y le damos ese respiro ese respiro a Erling Haaland tengo a Minamino del Liverpool pero se me olvidó convocarlo madre mía pero tengo a Hazard se viene Hazard Casimiro que tome un descanso y que llegue otro lugar sí vamos a ver qué tal y no sé aquí quisiera voy a subir a Vinicius como delantero y aquí voy a poner Asensio para que Lewandowski y Haaland que están muy cansados se tomen un respiro más Fernando gracias muchas gracias Neymar Junior estás viendo el partido muy bien muy bien gracias por lo me gusta por favor si no es mucha molestia dale me gusta al vídeo dale me gusta a la serie llegó Odega Vinicius toma arriba la delantera es un artista con la pelota uy sí sí la tenemos sí Dios mío por el foco la roban Hazard Vinicius la pidió Asensio no llegó 10 minutos para que se termine el partido rápida transición uy qué robo vamos Hazard giro Vinicius con Hazard Hazard qué gol yes cayó el número 4 a cargo de Hazard y tenemos y tenemos los 3 puntos en las panos qué gol gracias muy a este ritmo van a marcar todavía más goles sí buen gol uy buena sí vamos Hazard Hazard giro con Hazard no hice el giro pero no me salió el giro me salió pero me volvió un etc me volvió un etc era un gol lo sé Dios el árbitro que pide y hemos conseguido los 3 puntos hemos conseguido los 3 puntos 3 puntos vamos a jugar de inmediato vamos a jugar vamos a jugar